Ese apoyo que me está dando ahorita el señor alcalde por esta obra que me está haciendo un mejoramiento está haciendo un mejoramiento pues aquí en el barrio Unión Popular Sí, sí, estábamos beneficiados por el lastrado a la calle y nos han hecho los de poner sostudos para la lluvia y también hicieron los bordillos también en mantecitos en esta administración Sí, sí, sí está trabajando porque estamos agradecidos nosotros de este barrio y ojalá así siga y seremos agradecidos para siempre Y soy muy agradecido con el alcalde porque él ha venido aquí al sector, ha hecho las obras y estamos muy agradecidos con él Y ahora con el alcalde hemos tenido los bordillos, hemos tenido el catarillado y estamos muy agradecidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video